De acuerdo con el decreto 1421 de 2017, la educación inclusiva es un proceso permanente que invita a reconocer, a valorar y a responder de manera pertinente a los intereses de los niños, las niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Su propósito es promover el desarrollo y el aprendizaje sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, la inclusión y la equidad en la educación nos invita a conocer y a realizar transformaciones en las políticas, en las culturas y en las prácticas. Las políticas inclusivas son fundamentales para garantizar el derecho a la educación en el marco de una educación de calidad. En Colombia, contamos con el decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención de estudiantes con discapacidad. En el año 2019, el Ministerio de Educación Nacional y la UNESCO desarrollaron el Foro Internacional sobre Inclusión y Equidad, todos y todas las estudiantes cuentan. Este foro buscó promover las políticas inclusivas y las prácticas pedagógicas en un mundo globalizado en miras a la transformación social. Las instituciones educativas juegan un papel importante en las políticas inclusivas, en esas transformaciones, en los proyectos educativos institucionales, en el manual de convivencia, en los procesos de seguimiento y evaluación y en la cualificación de la planta docente. Así que al hablar de políticas inclusivas, hablamos de transformaciones en el sistema, pero también en las transformaciones en las instituciones educativas. Ahora bien, las culturas inclusivas son esos ambientes acogedores que tiene la comunidad educativa donde se respeta y se reconoce las capacidades de cada uno de los estudiantes. Finalmente, las prácticas pedagógicas son esas actividades o esas formas de enseñar que han cambiado los maestros, que han innovado en el marco de la educación inclusiva. Y aquí hablamos del diseño universal para el aprendizaje DUA como una propuesta pedagógica que invita a eliminar las barreras para el aprendizaje e invita a reconocer las capacidades de todos los estudiantes. Por lo tanto, maestro, esas transformaciones en las políticas, en las culturas y en las prácticas hacen parte de la inclusión y la equidad en la educación. Le invitamos a compartir su experiencia, a seguir aprendiendo aquí en Maestros por la Inclusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!